Oye, ¿tú sabías, John, las mujeres esas que tienen ese paquetón? ¿Tú sabías eso? La mejor virtud. ¿La mejor virtud? Sí. ¿Tú sabías que hay un tema que se llama así? Y está pegado. Ay, ay, ay. Y le gusta. Vamos a tirarlo a ver qué dice la gente. Oye, Irán Fernández. Doña Irma. Allá en Nueva York. 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 Gracias por ver el video.